Somos número uno, yeah, arriba en el veintiuno Mosty, desee, súbete, no te prometo una estrella fugaz No, 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 porque es aquello que no puedo darte Lo único que yo puedo regalarte Es una vida para recordar Tengo una dosis de amor para conquistarte Mil besos en mi cama para darte Sé que detrás de ti tienes bastante Pero ninguno como yo es interesante Y aunque no, no tengo nada Tengo mucho para darte más Puede que no salga un material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Me voy volando tranquila Que a ti te gusta la libertad Cuando te beso me llevo a otro universo Y yo me leo sin contigo converso Para enamorarte sigo escribiendo versos Si te convenzo pongo el mundo al inverso Sé que tienes pretendiente Imposible que no esté pendiente Una mujer independiente Que cambio mi vida de repente No material se queda si nos vamos Yo literal todo habrá sido en baño Sin operar se ve de cirugano Nos transportamos a un lugar leano Yo creo que no hay amor, comprensión y ternura Sé que si es real por siempre perdura No me saca de concentración No me saca de concentración verte desnuda Viene de otro planeta no cabe duda Y aunque no, no tengo nada Tengo mucho para darte más Puede que no sea lo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Tú ves volando tranquila Que a ti te gusta la libertad De enamorarte tengo la capacidad Si te vas conmigo nunca estará vacía Poco a poquito llenamos la alcancía Vaynos allá por la galaxia Quizás no te llenes de lujo Pero princesa Solo al verte de ruso Que me regresa Se juro que me muero si me deseas Tu ausencia para mí es una sorpresa Y yo quisiera tenerte cerca Ser el hombre que te abre la puerta Un caballero de la vida real Que te sepa tratar Volaremos Más allá de donde nadie te ha llevado Cruzaré Las montañas de tu cuerpo es natural Volaremos Más allá de donde nadie te ha llevado Cruzaré Las montañas de tu cuerpo es natural Y aunque no, no tengo na' Tengo mucho para darte mal Puede que no sea lo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Tú ves volando tranquila Y a ti te gusta la libertad No te prometo una estrella fugaz No, no No, no Es aquello que no puedo darte Ay, 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 ay No, 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 no Gracias por ver el video.